Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Martín Juárez. ¿Ha valorado la Junta de Castilla y León las aportaciones de un grupo de pediatras en relación con el servicio de urgencias pediátricas del río Ortega? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues, naturalmente que sí, que las hemos valorado. Pero, entre otras razones, porque usted misma me trasladó a algunas de esas propuestas de alguno de los grupos de pediatras y, por supuesto, las hemos valorado. Se hemos trasladado a los responsables del servicio, se han estudiado, se han atendido algunas y otras están en proceso de debate, de discusión interna dentro del servicio de pediatría porque no afecta a esas propuestas solo al hospital, sino también a otros ámbitos de la atención pediátrica en Valladolid. Por lo tanto, naturalmente que sí. Sobre todo porque, entre otras cosas, usted me lo planteó. Entonces, naturalmente, sabe usted que todo lo que usted plantea se atiende y se intenta atender en profundidad. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Martín Juárez. Gracias, señora presidenta. Bueno, señor consejero, no sé si decirle que me sorprende, me emociona, ya sabe usted, que a mí me caracteriza la mesura y la reflexión. Y, por lo tanto, voy a hacerle unas cuantas reflexiones. Usted y todos nosotros, con frecuencia, repetimos públicamente que los profesionales sanitarios son el activo más valioso de la sanidad pública, que esa es una afirmación incontestable, sobre todo cuando se hace desde la convicción sincera y no desde querer ganar un titular. A mí me da una alegría si lo ha tenido en consideración hoy. Es verdad, los profesionales sanitarios se ganan día a día el prestigio que aún mantiene el servicio público de salud, a pesar de ustedes, con toda simpatía. Se lo digo, a pesar de los recortes, a pesar de las dificultades inmensas en sus condiciones laborales, a pesar de los recortes de derechos, a pesar de todo eso, y del Partido Popular siguen ahí ganando día a día el reconocimiento de la población. Es verdad, usted, si ahora me dice que lo ha valorado todo, pues yo me doy por contenta, ya ha servido para algo. Pero es que le recuerdo que es responsabilidad suya que esos profesionales se mantengan motivados, se mantengan reconocidos y, de verdad, la participación que tanto se les pide sirve para algo. A mí me parecía inconcebible que ese grupo de profesionales que han hecho el esfuerzo de llevar a cabo ese trabajo excepcional que, por otro lado, no se les exige, donde han hecho análisis estratégico, donde han analizado funcionalmente el servicio, estructuralmente, donde hacen propuestas, hubiera un silencio absoluto que no era más que ignorarlo. Porque es verdad, hace meses personalmente le entregué este documento y yo no salía de mi asombro lamentando muchísimo tener que traer a este pleno hoy esto, pero que supiéramos hasta hoy, que son ustedes rápidos de reflejos, no habían dado una respuesta ni usted, ni el gerente del hospital, ni el gerente regional de salud. Y yo me preguntaba, ¿pero esta es la fórmula del consejero y de la Junta para reconocer y valorar el trabajo de los profesionales? Yo doy credibilidad a lo que usted diga. Si dice que lo ha leído, aún tiene la oportunidad de transmitirles hoy personalmente a los pediatras que están aquí cuánto valora usted este trabajo, qué conclusiones ha sacado de sus aportaciones, es agradecérselo, escucharlo, deliberarlo con él y demostrar realmente y personalmente que usted ha valorado y ha tenido en cuenta este trabajo y, por lo tanto, la mejor fórmula es decírselo personalmente. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues claro que sí, señoría. No necesita usted ampararse en los profesionales para debatir aquí sobre las cuestiones que queramos debatir. Primero, respuesta. Pues naturalmente, cuando de un grupo de profesionales que son 23 en el servicio de pediatría, hay un pequeño grupo que hace una propuesta, lo primero que hago es trasladársela al director del hospital y al jefe del servicio de pediatría para que se debata en el conjunto del servicio de pediatría. En segundo lugar, claro que ha habido cambios en el servicio de pediatría frente a los recortes que usted dice. ¿Sabe usted que tiene más efectivos hoy el servicio de pediatría del Río Ortega que hace cuatro años? Pues sí. ¿Sabe usted que hay nuevas cosas? ¿Que hay una unidad de observación? ¿Que se ha ido generando y que ha ido mejorando? ¿Que se han generado otras nuevas prestaciones en el servicio de pediatría? Sí. Habla usted de reconocimiento de los profesionales. ¿Sabe usted que en ese servicio trabaja un pediatra precisamente contratado gracias al programa de reconocimiento de los mejores residentes de Castilla y León? Pues sí. Uno de los 15 mejores residentes de Castilla y León está contratado precisamente en el servicio de pediatría del Río Ortega. Por lo tanto, me parece que también obras son amores y no solo buenas razones. A partir de ahí, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué no tomamos decisiones tan rápidas como usted quisiera? Y yo también. Pues porque esto afecta al cierre, por ejemplo, de las urgencias pediátricas en el Centro de Especialidades Arturo Iries. Porque esto afecta a cambios en las relaciones de personal, a nuevos tipos de contrataciones y porque esto afecta al conjunto de pediatras. Pero hoy, el servicio de pediatría del Río Ortega es un servicio, yo diría que excelente. También las urgencias pediátricas del Río Ortega. Curiosamente, fíjese, son las urgencias pediátricas que menos niños ingresan gracias al trabajo de los profesionales, a la creación de una unidad de observación y a todas esas razones. Solo ingresan el 2% de las 23.024 urgencias que se atienden todos los años. Funciona muy bien, es mejorable, naturalmente, y por supuesto que vamos a atender como estamos haciendo, como hemos trasladado al conjunto del servicio, y analizar esas propuestas que en gran parte, en gran parte, me parecen razonables y las iremos acometiendo progresivamente. Muchas gracias. Gracias.